Buenas tardes con todos. Soy Mauricio Morillo, Vicepresidente Ejecutivo de Ecos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar en el que vamos a tratar sobre el directorio de proveedores. Quiero indicarles que gustosos estaremos listos a responder cualquiera de sus inquietudes durante la presentación de este webinar. Lo iremos haciendo a medida que las preguntas van entrando. Entonces, con toda confianza proceder en cualquier momento a tipear en el sistema. Nosotros en el panel de control principal podemos recibir esos requerimientos y los iremos abordando inmediatamente. Bien, vamos a comenzar indicando, antes de entrar al producto en particular que queremos ofrecerles, comunicarles sobre la comunidad de Ecos, cómo está conformada. Ustedes pueden ver en la pantalla la comunidad de Ecos está conformada sobre tomadores de decisión. Fundamentalmente son presidentes ejecutivos, vicepresidentes, gerentes generales, inversionistas, empresarios y también del sector público, los líderes de las instituciones públicas más relevantes del país que tienen impacto en la economía. Asimismo, también la comunidad de Ecos llega a los alcaldes, a los que se llaman los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, a los medios de comunicación y líderes de opinión en el país. Esta comunidad es de altísimo valor en el sentido de que los ejecutivos que reciben revista Ecos y consumen información digital de Ecos son ejecutivos que tienen bajo su poder de decisión importantes presupuestos, tienen una capacidad de compra importante. Para nosotros en Ecos valoramos mucho este concepto de que hay que saber quién lee los distintos medios y qué valor de compra o destino de recursos están en capacidad de hacerlo. No es lo mismo llegar a un ejecutivo, digamos, de cuarta, quinta, sexta línea que tiene una capacidad presupuestaria pequeña que es llegar a gerentes generales, a empresarios, a líderes o miembros importantes del staff, por ejemplo, de una multinacional. Entonces, de esta forma estamos compartiendo con ustedes exactamente cuál es la comunidad de revista Ecos en este caso y la calidad de la misma revista Ecos hoy día se puede decir con certeza, simplemente por hacer un comparativo con algunos otros medios, es la revista líder de negocios en el Ecuador. Adicionalmente de sus bases de datos, llegando a las mil empresas, mil quinientas empresas que más facturan en Ecuador, tiene importante distribución en lo que nosotros denominamos los puntos sociales. Esto quiere decir que la revista se la encuentra en los clubes sociales más importantes de Quito y Guayaquil, los restaurantes más relevantes, también en las más importantes ciudades, en los aeropuertos, en definitiva, en los lugares y en los puntos por los cuales circulan los líderes y ejecutivos del Ecuador. De esta forma, nos aseguramos de que pase por delante de sus ojos cada una de nuestras ediciones y también a través de nuestra estrategia digital en redes y en el portal puedan también llegar a conocer la información y la comunicación que estamos generando para los líderes de opinión. Bien, era importante entonces volver a recordar cuál es la comunidad que está alrededor de Ecos y darles en detalle cómo se le ha venido construyendo durante todos estos años y por qué Ecos ha llegado a ser un referente de información de negocios definitivamente acá en el Ecuador. Bien, dicho esto, vamos a pasar a una siguiente lámina donde voy a comenzar a explicarles de qué se trata esta edición especial, la edición del mes de mayo, donde vamos a poner a los proveedores top de negocios, es un directorio de negocios. Esta va a ser una revista sin lugar a dudas de colección a nivel empresarial porque en una sola revista, en una sola edición y en sus entregables digitales se podrán encontrar los proveedores más importantes empresariales que existen en el Ecuador. Estamos todos atravesando un momento, digamos, difícil en la economía durante este año, es un año de recesión, pero eso no significa que no hay que seguir buscando las oportunidades comerciales, es más, probablemente en los años difíciles como el que estamos enfrentando, se vuelve una prioridad el defender las ventas, el obtener clientes y mantener el volumen de mercado. Entonces, en esta edición vamos a tener a los mil proveedores más importantes del sector empresarial. A continuación voy a ir comentando sobre las categorías de forma general que tenemos establecidas y que en las cuales sus empresas van a estar dentro de las mismas. Y después entregaré en detalle algunos otros entregables o beneficios o participación más robusta que puede tener cada una de estas mil empresas. Vuelvo a repetir, la información básica, como la vamos a ver más adelante, va a estar de las mil empresas, pero podrán diferenciarse a través de unos paquetes publicitarios que les vamos a ofrecer para que su empresa se resalte, esté más accesible y con más detalle. Bien, tenemos categorías de capacitación y desarrollo, aquí está toda la parte de educación, para altos ejecutivos, los programas de desarrollo profesional de distintas naturalezas que otorgan universidades, institutos, consultores. Hay otra categoría que son todo lo que tiene que ver con eventos, las empresas en eventos internos, externos de alguna naturaleza, todos los proveedores estarán ahí. Tenemos la categoría salud, que tiene que ver con la medicina prepagada y lugares de atención médica. Tenemos el sector automotor, obviamente las empresas compran diferentes tipos de soluciones de movilización, vehículos, camiones de transporte. Tendremos también una sección del sistema financiero para todos los bancos, sociedades financieras que quieran estar presentes con sus productos y servicios. La categoría importante también es la de seguros. Las empresas aseguran a su personal, aseguran sus bienes, importaciones, fianzas, contra desastres naturales, en fin, un sinnúmero de pólizas que se requieren. También, bueno, aquí sus empresas, sus aseguradoras pueden entregar información adicional a los empresarios del país para que sean consideradas el rato que vayan a adquirir un servicio de seguros. Hay una categoría bastante amplia de servicios empresariales. Ahí se aglutina todo lo que son servicios jurídicos, contables, de auditoría, cobranza, consultoría, publicidad y servicios profesionales en general. Una categoría también la cual es muy importante y que las empresas la consumen permanentemente por los distintos requerimientos que tienen. Continuamos una octava categoría, servicios inmobiliarios. Tiene que ver todo lo que son instalaciones de oficinas, readecuación de oficinas, compra de oficinas, actividades que tienen que ver con el sector inmobiliario. Un sector clásico que todas las empresas demandan obviamente son los suministros y equipos de oficina. Todo lo que tiene que ver con equipamiento, oficina, papelería, limpieza, cuidado personal, todos los requerimientos de combustible, de gas, temas operativos para un edificio, para una oficina. Bien, continuamos con otra categoría, es la categoría TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahí tenemos toda una gama de proveedores importantes de telecomunicaciones, hardware, software, desarrollo de soluciones. Todo lo que tiene que ver con tecnología. Una categoría muy importante también es transporte y logística. Esto engloba todo lo que tiene que ver con almacenamiento, logística, transporte de carga, transporte de pasajeros, actividad de courier, actividades postales. Vamos a la siguiente categoría que le denominamos travel and leisure. Ahí tiene que ver todo lo que está alrededor del viaje, los hoteles, los restaurantes, las aerolíneas, los operadores turísticos, las agencias de viaje. Todas las empresas organizan viajes para sus ejecutivos o para sus visitantes y en esta categoría encontrarán una categoría para exponer todos sus productos que están dedicados hacia el travel. Bien, en la siguiente lámina ustedes pueden tener una idea, una idea en general de cómo va a ser impreso este especial en Ecos el mes de mayo. Ustedes pueden ver en pantalla, cada empresa va a tener su información básica, su dirección, su teléfono, su email, su portal. Pero ahora sí, las empresas que tomen un paquete van a poder verse diferente, como el ejemplo que estamos viendo de Adelka. Básicamente, tomamos cuatro módulos y se lo hace uno solo donde se puede destacar la marca, los productos y las imágenes. Esto, desde luego, resalta, facilita que quien vaya a consultar la guía de proveedores pueda ver de primera mano y que contacte a quienes están entregando mayor información de una forma más colorida, de una forma más detallada. Es clásico, obviamente, el tener una guía de esta naturaleza donde el valor de la guía comienza por tener toda la información relevante, los mil proveedores más importantes empresariales y complementariamente dar la oportunidad de detallar los productos. Porque en el módulo básico, el que vamos a imprimir, el que les vamos a incluir, va a ser con la información exclusivamente puntual de contacto. No va a tener desglose de distribución de lugares, de sus locales comerciales o las diferentes categorías de productos y de servicios. Les vuelvo a recordar que podemos ver en tiempo real alguna de sus preguntas. Si alguien tiene una inquietud, este es un buen momento para hacerlo bien. Tengo la primera pregunta. Los criterios a usar para calificar a los mil proveedores. Muy buena pregunta, agradecemos por la misma. Lo que hemos hecho es utilizar el ranking empresarial, que es un ranking que ustedes conocen, que publicamos una vez al año por ventas. Después clasificarles por cada categoría y definir un piso de ventas por cada categoría. En la metodología estableceremos, digamos que para la categoría papelería, no publicaremos, por darles un ejemplo, empresas que facturen menos de 3 millones de dólares. Entonces los criterios es facturación. El piso va a ser la facturación. Para poder entregar los mil más grandes, no podemos poner absolutamente a todos los proveedores del país. Entonces los clasificamos por categorías y en este caso particular hay un punto de corte en cada categoría, desde donde cual ya no se publica. Hay categorías donde estos montos varían. Vemos otra pregunta. ¿Los proveedores se seleccionan en función de aquellas empresas que brindan bienes y servicios para consumo final de las empresas que compran? La respuesta es positiva. Las empresas que van a salir, las mil que van a salir, es porque en efecto brindan, ofertan productos y servicios para las empresas. Lo que en el idioma inglés se denomina business to business. Son productos y servicios de empresas para empresas. No estamos incluyendo acá proveedores que hay en el país destinados al consumo, al consumidor final. No es la idea. Este es un directorio de proveedores de empresas para empresas. Por eso lo atractivo, como comencé diciendo en un inicio, esta publicación. Y todas nuestras herramientas digitales llegan a los tomadores de decisión de las empresas más importantes del país. Hay empresas que venden más de mil millones, hay empresas que venden más de 500 millones, hay empresas que venden más de 100 millones de dólares, hay empresas que venden más de 20 millones de dólares. Entonces, es importante que si la lectoría de esta revista y los usuarios digitales de nuestros portales y herramientas son usuarios que tienen gran capacidad de compra. De ahí nuestra sugerencia y nuestra motivación a que participen de este especial, por lo que esto se convertirá en una gran inversión por parte de ustedes, al colocar su empresa, sus productos, sus servicios en detalle hacia las empresas. Bien, vamos a continuar entregando la información. He presentado una nueva pantalla donde ustedes pueden ver la forma que pueden participar. Ahí existen algunos paquetes, tenemos un paquete que es doble página, eso quiere decir que toman dos páginas enfrentadas para una pauta y eso les incluye destacado de dos módulos y presencia hasta en ocho categorías. Puede ser que una empresa de ustedes provea productos de varias categorías. Entonces, esta inversión de 2.400 no solo incluye las dos páginas de publicidad, sino un destacado de dos módulos y presencia hasta en ocho categorías. Y ahí tenemos una página derecha, eso tiene una inversión de 1.500 dólares, incluye un destacado de dos módulos y presencia hasta en cuatro categorías. Y finalmente, media página vertical, que la inversión es de 1.000 dólares, incluye un destacado de dos módulos y presencia hasta en dos categorías. Como les indicaba, estas inversiones incluyen la participación en nuestras herramientas digitales y eso hace que esta inversión sea muy atractiva porque no solo será expuesta su información en el formato físico de las revistas, sino que también será parte de nuestra estrategia de difusión a nivel comercial, digital, en todas nuestras redes, en Twitter, en Facebook, en nuestro portal, en los newsletters y en los publicos reportajes digitales que sacaremos a partir de esta publicación. Es importante también en este momento ver si existe alguna pregunta adicional, estamos en capacidad de darles una respuesta directa. Bien, tenemos otra pregunta. Si el nivel de ventas de mi empresa no está dentro del ranking que ustedes mencionan, ¿puedo contratar una pauta? La respuesta es sí, sí estamos dispuestos, justamente quienes decidan pautar, haremos, digamos, si ustedes quieren, es excepción de incluirles dentro de la categoría en la cual ustedes están interesados. Solo quienes pauten, digamos que es un proveedor un poco más pequeño que el mínimo, pero decide pautar, nosotros apreciamos esa iniciativa y les incluiremos dentro de los proveedores en dicha categoría. Entonces, de esa forma, estamos permitiendo también que las pequeñas y medianas empresas que quieran destacarse, también lo puedan hacer. Eso sí, saldrán exclusivamente si es que hacen la inversión de la pauta. Por temas de facturación per se, de pronto algunas empresas pequeñas no saldrán, pero si hacen una pauta, estamos dispuestos, estamos confirmando a través de este medio, de este webinar, que sí lo incluirán. Bien, estamos esperando tal vez alguna pregunta final, si no vamos a proceder a cerrar este webinar, estamos viendo en línea las preguntas, esperaremos un momento adicional. Bien, una nueva pregunta, fecha final para pautar. Esta revista circula los primeros días de mayo, entonces las fechas de cierre están alrededor del 15 al 20 de abril como máximo. Obviamente sería interesante una confirmación anterior con el objetivo de poder coordinar adecuadamente la información, la pauta y su forma de participación. Nuevamente les motivamos a que tomen una decisión pronta, que se pueda trabajar con tiempo y no tomen el riesgo de no estar de una forma adecuada, ideal dentro de esta publicación. Bien, si es que no existen algunas preguntas adicionales, los contactos para la pauta. Vamos a continuación a darles un email, este momento. Ecos arroba ecos negocios punto com, repito nuevamente ecos con K, E-K-O-S arroba ecos negocios punto com, ese es un mail que se lleva a nuestra área digital y enseguida les pondré en contacto con un comercial. Bien, tenemos otra pregunta, ¿qué grado de efectividad tiene la revista para realizar negocios? Nosotros consideramos que las inversiones, nuestra experiencia, nuestra experiencia es que las inversiones que realizan nuestros clientes han sido inversiones rentables, eso quiere decir que han obtenido una retribución mayor de la inversión económica hecha en nuestra revista. Nos sentimos muy cómodos con lo que acabamos de decir porque eso es lo que nuestros clientes año a año nos dicen y por eso vuelven a confirmar la participación en las diferentes revistas y especiales. Desde luego, como una empresa editorial es algo que nosotros podemos compartir con ustedes en cuanto al relacionamiento pasado con los clientes y el feedback que recibimos a través de las encuestas permanentemente. Ahora, la efectividad también va a depender de la calidad de sus productos, la calidad de sus servicios y lo atractivo ya de sus formas de negociación. Pero nos sentimos seguros en decir que será un muy buen negocio, una muy buena inversión en cuanto a la difusión y promoción de su marca, de sus productos y servicios. Esta es una edición netamente comercial. Tenemos otras ediciones donde se tratan contenidos y otro tipo de información periodística. Esta es una guía de proveedores de negocios que va a ser, sin lugar a duda, una de colección que ustedes podrán disfrutar de los beneficios de estar en la misma durante algunos meses. No será un resultado que se ve solamente inmediato. Va a darse inmediato o va a haber información disponible para que les contacten, pero también durante el resto de los meses del año. Antes de terminar, les solicito que tienen el sondeo del webinar, es una encuesta la cual la tienen a su disposición en su pantalla, seleccionar el icono donde dice sondeo y responder unas pocas breves preguntas para nosotros. Es muy importante el feedback de ustedes, el feedback de ustedes, el que ustedes tienen en esta encuesta, para nuestras futuras participaciones en este tipo de eventos y de encuentros. ¿Se está planificando una segunda edición? Nos preguntan. La respuesta es sí. Esta es una decisión dentro de la planificación estratégica de Ecos. Todos los años, el mes de mayo, la revista será dedicada a proveedores de negocios, todos los meses de mayo de este año a futuro, cosa que el sector empresarial ya la espere todos los meses de mayo con la información ya actualizada de todos los proveedores del país. Otra pregunta, me dicen, ¿el pautaje tiene como beneficio dar a conocer la empresa o eventos que posteriormente se realizará? Desde luego, en la pauta que ustedes contraten, es un espacio de derecho de ustedes para que ustedes comuniquen lo que ustedes deseen comunicar. Como beneficio, nosotros vamos a acompañar la promoción digital de nuestros clientes que pauten en esta revista para dar a conocer en esos canales digitales también las posibilidades de hacer negocios con cada una de sus empresas. Entonces, agradecemos nuevamente la gentileza de cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de escribirnos. En este momento hemos respondido a la última pregunta que hemos recibido y estamos cerca a cerrar este webinar. Quienes no han llenado el sondeo, creo que estamos casi en su totalidad, han llenado, creo que nos faltan unas pocas personas que les ruego que antes de terminar esta sesión llenen su encuesta. Y entonces, agradecemos las felicitaciones que nos envían por la iniciativa, muchas gracias por esa retroalimentación. Para nosotros es importante mantenernos en contacto con ustedes a través de diferentes medios y este es un medio directo, en vivo, para compartir con ustedes la estrategia de comunicación. Bien, dicen, disculpenme, ¿me puede repetir dónde veo el link del sondeo? El link del sondeo le veo en su pantalla, en su pantalla bajo el icono sondeos, en el recuadro del control, el recuadro del panel de control del webinar, ahí tiene un signo donde dice sondeos. En ese momento, en ese es el lugar que debemos hacerlo. Bien, no me queda más que agradecerles, desearles una muy buena tarde, un buen resto de semana. Soy Mauricio Morillo, vicepresidente ejecutivo de Ecos y nuevamente agradeciéndoles su participación. Hasta un nuevo encuentro. Adiós. Gracias. Gracias.